¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o sea, los que no quieren tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta, que sigan la presidencia, es los que quieren que yo termine el periodo, pero esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato, no se vayan a equivocar esa información para toda la gente, porque ojalá y los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer que pasen de noche los medios de información, los partidos opositores, es lo más probable que llamen a que no vote la gente, los que quieren ayudar a este ejercicio democrático que va a quedar establecido, porque ya está en la Constitución, no sólo es el caso nuestro, sino para el próximo sexenio se va a hacer lo mismo a mitad del sexenio, si el presidente o presidenta está bien, adelante, está mal, cambio.